Se habló del pase a planta permanente, que sabemos que es ley, que falta reglamentar y que el viernes de esta semana nos estaríamos juntando en la Comisión Técnica en Casa de Gobierno para ver cuánto se puede aportar para que esa reglamentación sea justa para todos los trabajadores. También se tocó el tema de las recategorizaciones. Bueno, el Gobierno responde que hasta el momento no han tomado una determinación al respecto, pero que se la llevan para tenerla en agenda. También el tema de los subsidios. Queremos que haya aumento por los subsidios por matrimonio, por nacimiento y demás, como por ejemplo escolaridad. Tampoco han tomado una decisión al respecto. Se habló del piso salarial, que estaría supeditado de acuerdo a lo que determine el Consejo del Salario. Y una vez que el Consejo del Salario determine el nuevo piso salarial, nos estaríamos reuniendo para ver el tema principal de todo esto, que es el tema salarial. Nosotros también hacemos hincapié en otros sectores que han quedado relegados del decreto que ahora se ha transformado en ley para el pase a planta permanente, como ser el tema de los compañeros municipales, que lo trabajaremos en el Ministerio de Trabajo conjuntamente con las Intendencias. Y también aquellos expedientes que se hayan iniciado en el año 2014, que van a seguir su curso, es el compromiso asumido por el Ministerio de Hacienda, que es quien ha reglamentado la ley para la aplicación. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que haya una proyección de lo que va a significar la inflación de aquí hasta octubre, que vuelvan a modificarse los salarios, porque vamos corriendo la inflación de atrás. Y por otro lado, le hemos planteado la recuperación de años anteriores. En ese plano, lo que hemos establecido es que una comisión de trabajo analizaría el retraso para establecer cuánto es el monto a recuperar, digamos, el porcentaje y entonces poder hacer un cronograma, una proyección.